¿Qué pasará con la millonaria fortuna de Leanne Payne? Revelan Info de sus Millones, cuál fue el último mensaje que le mandó a su ex y el emotivo homenaje que le hizo Justin Bieber. Carmen Villalobos embarazada, nueva foto la delata y no sabes, su ex ya la olvidó y se comprometió con otra mujer. ¿Qué pasará con la millonaria fortuna de Leanne Payne? Revelan Info de sus Millones, cuál fue el último mensaje que le mandó a su ex y el emotivo homenaje que le hizo Justin Bieber. Chismecito bomba de Leanne Payne se ha filtrado y se sabe que tenía una fortuna aproximada de entre 60 y 70 millones de dólares. ¿Pero qué harán con este dinero? Según revelan fuentes internacionales, todo el dinero iría destinado a la familia del cantante, pero será su hijo Bear quien disponga de los millones en un futuro. ¿Pero te enteraste que Leanne le escribió a su ex? Sí. En una reciente filtración, Daniel Pizzer, con quien estuvo en una relación entre el 2010 y 2013, reveló que habló con Leanne poco antes de su trágico final. En el mensaje, Daniel dice que Leanne estaba muy feliz por la familia que ella formó, junto a su esposo, Sonny Jay. Recibir un mensaje tuyo hace un par de semanas expresando tu felicidad por el amor que encontré con Sonny es algo que guardaré por siempre, confesó Daniel. Pero quien también le rindió lindas palabras fue nada menos que Justin Bieber. El cantante reposteó un video en su cuenta de Instagram, en donde se escucha una voz en off dirigiéndose a las fans. En el video se oye. Emotivas palabras de Justin. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Te leo. Carmen Villalobos embarazada, nueva foto la delata. Y no sabes, su ex ya la olvidó y se comprometió con otra mujer. ¿Espera qué? ¿Así ya? Y es que Carmen Villalobos se fue a los premios Billboard de la Música Latina 2024 junto a su pareja Frederic Oldenburg. Pero cuando los fotógrafos le pidieron que posaran, ella puso la mano de su novio en el vientre. Este gesto fue tomado como una señal de que está embarazada. ¿No se les hace esta coincidencia muy curiosa? Y te cuento pues que Sebastián Caicedo, ex de la Villalobos, se ha comprometido con su nueva pareja y la presume en un romántico momento compartido en redes, en el mensaje que puso el actor reconoce que Juliana Díez es el amor de su vida, tan solo dos años después de haber roto su relación con Carmen, con quien estuvo 13 años. ¿Qué tal eso? En su texto, el actor puso. Y le pregunté, ¿quieres pasar el resto de nuestras vidas buscando el amor de papito Dios? Vale la pena creer en su plan para nuestras vidas, dejarnos amar y dejarnos formar día a día. Oh my. En fin, a todo esto, ¿por qué Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos terminaron? Los actores hicieron pública su separación en el 2022, luego de 13 años juntos. Aunque prefirieron no dar detalles del tema, se sabe que todo quedó en muy buenos términos. Uy, sí, claro. Caicedo luego afirmó que se sintió perdido en ese momento y sentía que se le acababa el mundo. Ahora parece que quiere retomar las riendas de su vida, pero con la ayuda de Dios. ¿Qué opinas del hecho de que se haya comprometido en solo dos años luego de una relación tan larga? Te leo en los comentarios.